Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda como siempre su amiga Shirley Chérez y esta vez quería compartirles con ustedes un tratamiento maravilloso para siempre estar linda, regia, fresca, como nos gustaban las mujeres obviamente, ¿no? Y les voy a presentar a la empresa Newskin, así es, Newskin y al empresario Fernando Toro de Colombia, ¿no? En el cual han venido gustosamente a mi hogar a ver los productos que presenta la empresa, todo para lo que es la estética de la mujer, para estar siempre linda, siempre verte, joven, siempre verte bella, ¿entienden? Entonces, aquí estamos, a ver, ahora sí me gustaría que me explique paso a paso para que toda mi gente que me sigue, toda la gente que me sigue ahí estén, este, al tanto. Ok, vamos a utilizar primero esta tecnología que es una tecnología que se llama Galvani Body Spa, con esta tecnología vamos a empezar a trabajar la papada y vamos a trabajar desde papada hasta pantorrilla con esta. Para esto utilizamos un gel reductor que se llama Galvani Body Shopping Gel y este gel reductor lo que va a hacer es penetrar a lo profundo de la piel y va a coger los cumulitos de grasa y va a empezar a volverlos líquido y vamos a drenar hacia los puntos de drenaje, saldrán en los aquí, ¿sí? Con esto entonces vamos a trabajar un momento lo que es el cuello. Pero vamos a tomar, si nos permite una foto, para mirar ahora el antes y el después. Ya, perfecto. Sí. Y para que puedan ver también. Ahora el antes. Ok. Y luego vamos a trabajar el rostro con este otro dispositivo que es un dermolimpiador. En este momento este dermolimpiador es el equipo médico, estético y dermatológico más vendido en todo el mundo. Entonces con esto lo que vamos a hacer es una limpieza profunda, pero suave desde luego, haciendo primero un peeling que es remoción de células muertas y luego un lifting que es un efecto tensor. Pero vamos a ver cómo vamos a abrir los poros y penetramos en lo profundo de la piel. Mientras que allá afuera, lo que tiene que ver con cosmética, en la parte dermatológica, ningún producto sobrepasa la primera capa de la piel que es la epidermis. Aquí vamos a penetrar hasta lo profundo de la piel, donde está el núcleo de la célula, vamos a penetrar y vamos a hacer unos cambios en la expresión genética. Y de esa manera vamos a empezar a rejuvenecer el rostro porque activamos unas células que se llaman fibroblastos para que empiecen a producir colágeno y elastina como cuando estábamos jóvenes. Como cuando teníamos 15 años. Así que ya saben ahora cuál es el secreto definitivamente de la mayoría de los artistas, en el cual siempre uno se mantiene sumamente vigoroso, con una piel preciosa, bien cuidada, ¿no? Ya que uno siempre está en el tema de los maquillajes, escenarios y todo lo demás. Así que a ver, ahora sí. Bueno, vamos a colocarnos esta vincha. A ver, ahí de más. Ahí. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Ok, entonces vamos a sentarnos. Ok. Y vamos a trabajar aquí. Aquí primero es lo que trabajaremos, lo que es... El cuello. Papá y cuello. Ok, quiero que miren, por favor. Ok. Entonces iremos para acá. Y vamos a colocar... ¿Está bien? Corro un poquito, ya. Ahí está bien. Así es que quiero que vean todo. Ya lo saben. New Skin, se llama la empresa. Este es ácido hialurónico. Natca y urea, que todos lo utilizamos para recuperar la humectación de la piel y para manejar mejor la humectación, vamos a utilizarlo aquí también. Ok. 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 A ver, vamos a ver. Vamos a trabajar aquí. Aquí lo que estamos haciendo es abriendo los poros y vamos penetrando poco a poco este gel reductor. Vamos a trabajar en un lado del cuello para mirar la diferencia entre un lado tratado y un lado no tratado. Ahora hacemos movimientos circulares y luego vamos a llevar hacia los puntos de drenaje que están detrás de la oreja. Con esta tecnología también podemos reducir lo que tiene que ver con papada, con el músculo del adiós o lo que dicen alitas de murciélago en la parte de los brazos. Tenemos celulitis, flacidez, todo esto entonces lo podemos empezar a corregir poco a poco. Y digo a corregir poco a poco, puesto que los resultados son progresivos. ¿Alguna molestia, señora Shirley? Ninguno, ninguno. Ya muero por ver los resultados. Yo creo que igual que mis fans, ahí, ya lo saben chicos, y a todas mis amigas ahí, para que vean que el ser bonita, el estar bien, también hay sus ayuditas. Y esto que es mágico, mejor todavía, ¿no? Para que no se estén operando y pasen todo el tema del proceso del posoperatorio. No para los que nos hemos hecho cirugías en algún momento, sabemos lo fastidioso que es. En cambio con un producto así, ya saben que es más práctico, más rápido. Y no nos va a, no vamos a perder mucho tiempo, ¿no? La tecnología viene programada a cinco minutos. ¿Es solo cinco minutos? Sí, se puede hacer cinco minutos cada tres veces por semana, o sea, cada día por medio. Oh. Porque el producto todavía demora más o menos veinticuatro horas en completar su penetración. Así que todo tiene solución. Adiós papá, adiós todo lo que, lo que se va, este, de pronto te engordas y de pronto adelgazas, ahí es donde se muestra la piel un poquito, este, pierde la firmeza, ¿no? Estos productos son de una compañía americana que recién ha aperturado el mercado de Perú el día 7 de marzo. Y ha sido una locura aquí, ya que mucha gente en Perú le gusta cuidar su piel y quiere verse mucho más joven. ¿Desde el 7 de marzo están aquí entonces? Sí, pero tenemos presencia en cincuenta y un países. Ok. Y llevamos ya más de treinta y cinco años en el mercado mundial y contamos con más de setenta y cinco científicos de planta. Científicos todos con el nivel de doctorado y cada año están sacando nuevas tecnologías. Contamos con más de seiscientos productos en el mercado mundial. Interesante, sumamente interesante. Ya ahora pueden ver por qué las, en Colombia, me imagino, todas las chicas hermosas, he estado viendo ahí los videos, todas las actrices, todas. Los artistas están con lo último, que es de las novedades de estos productos y por eso que las ves tan regias, ¿no? Están perfectas. Y muchos actores y actrices de Hollywood, pues también utilizan estos productos y tecnologías para poder tener una imagen de su piel mucho más joven, juvenil. Claro. Ya saben, con tan solo cinco minutos. Ahora, dentro de un momento les diré cómo lo, cómo pueden hacer, dejaré los datos ahí en las redes para que ustedes mismos puedan averiguar y ver los videos. Porque no es, una cosa es que te digan, te expliquen y otra cosa es que veas los videos en vivo, cómo realmente actúa de manera inmediata, ¿no? Cuando ya suena es ser prolongado, es porque ya terminó el tratamiento. Entonces ahora vamos a retirar. Aquí estamos todos utilizando el NADCA con urea y ácido hialurónico. Ok. Listo. Listo. Claro, el hecho es, como me dicen muchos, de que el tema de las cirugías. Yo en mi rostro no tengo cirugías, porque me considero muy joven como para hacérmelas, ¿no? Aunque no, no, no hay, no hace falta los amigos cirujanos que están ahí que te quieren arreglar mucho más y quedarte bella, ¿no? El tema es definitivamente en que, ahora estoy viendo, ¿ves? Ahí. Y ahora miramos el otro lado. Ahora, el otro lado. Claro, lo que ven, aquí como que se ha absorbido todo este gordito que había y este lado sigue con el gordito, si se pueden percatar. ¿No? Aquí ya no hay, miren. Y aquí sí hay. ¿Ven? Aquí sí hay. O sea, el efecto es inmediato y bastó solamente cinco minutos. ¿Cierto? ¿No? Entonces, este, como pueden ver. Ahí está. Y miren. Acá. Y acá, miren, ve. Acá sí hay una lonjita ahí. Ahí todavía es. Y eso es solamente la mitad. ¿Ah? Para que ustedes vean. Este, como es el cambio, ¿no? Ahora vamos a mirar el rostro. Ahora me toquen el rostro, chicos. ¿Qué es lo que uno más, qué es lo que más cuido? Bueno, creo que todos, ¿no? Todos en sí. Aquí estamos utilizando este gel, que es un gel facial, que contiene una molécula patentada por la compañía que se llama H-Lock. Es una tecnología muy avanzada que está valuada en más de 5 billones de dólares. Y esta tecnología está protegida con 35 patentes. Y hoy por hoy es reconocido como el secreto de la juventud. Entonces vamos a colocar una capa delgada en todo el rostro. Y luego vamos a utilizar el dispositivo. Miremos hacia arriba, hacia el techo. Ok. Y acaba de llegar a Perú otro dispositivo que montamos en este para ir eliminando poco a poco las ojeras. Entonces ahora vamos a utilizar ácido hialurónico con natca y uria. Y vamos a utilizar el dispositivo. Gracias, chicos. Aquí lo que estamos haciendo es un peeling removiendo células muertas de la piel. Esto trae un sistema de rotación inversa con micropulsaciones por oscilación. Que va a abrir los poros y va a penetrar en lo profundo de la piel unos ingredientes anti-envejecimiento. Y va a hacer que la piel se relaje, suelte todo tipo de toxinas, polvo, exceso de maquillaje. Y lo vamos retirando. Así que las señoras o las señoritas también, todas las noches pueden retirar el maquillaje de su rostro con este dispositivo. Solo que va a abrir los poros, los va a descongestionar y va a retirar todas las impurezas haciendo una limpieza suave pero profunda. Y aquí vamos eliminando también estos punticos negros que se van haciendo en la nariz. De esta manera vamos drenando también líquidos retenidos. Vamos suavizando la línea de la piel y vamos recuperando el brillo natural de la piel que es lo que delata que vamos envejeciendo. Y vamos así teniendo la apariencia de un rostro mucho más juvenil. Aquí vamos a trabajar el párpado inferior donde está la ojera para ir eliminando estos líquidos retenidos. ¿Alguna molestia? No, ninguna. Y en la frente vamos hacia arriba. Lo que estamos haciendo aquí es recorriendo la forma en que van los músculos de la piel. Recuerden que aquí estamos haciendo una limpieza profunda removiendo células muertas y haciendo ese efecto tensor. Esto hace una renovación celular en la piel ayuda a recuperar fibras de colágeno y elastina y va teniendo el rostro una apariencia más juvenil. Miren aquí por ejemplo quedan todas las toxinas. Todas las impurezas miren, miren el color de todas las impurezas y se supone que yo estoy solamente tengo los ojos maquillados nada más. Ahora entonces vamos a retirar con ácido hialurónico nuevamente. Por eso nada de cirugías en el rostro, nada, nada. Siempre lo que es, no hay nada mejor que un tratamiento que sea más práctico, que no te duela, no te molesta y sobre todo que te dé buenos resultados. Y en tan solo minutos, ¿no? Que es lo que uno busca, lo que uno quiere, ¿no? Porque ustedes saben que las cirugías y todo eso te toma su tiempo, el postoperatorio y todo lo demás. Entonces eso sí es terrible, ¿no? Pero miren cómo va sacando. Miren todo, Dios. Wow. Está ahí limpio, miren. Y el dispositivo viene programado con un temporizador a dos minutos. Ah, ok. Solo dos minutos en todas las noches, ¿verdad? En la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. Todos los días. Porque todos los días debemos limpiar, tonificar, hidratar y nutrir la piel. Claro. Pero yo quiero que veamos algo y es que veamos aquí el lado no tratado. Miren las líneas del surco nasogeniano, las líneas interlabiales aquí, pero miren. Aquí está el pómulo y miremos ahora el lado tratado. Aquí se minimizó el surco nasogeniano. Se definió el ovalofacial aquí, el auricular del ojo. Y ahora toqué la piel a un lado y al otro y me dice cómo siente. Guau, es sí. Ay, mira, qué suavecito, qué lindo. Aquí sí está más áspero. ¿No? Pero es increíble. Están viendo todos mis admiradores. Ahí. Es increíble, ¿no? Con el tema este de los surcos o más. Uno mismo se da cuenta. Miren. Y sin operaciones. Sin nada de cirugía. Sin nada de nada. Solamente con, ¿cómo se llama el equipo ese? Lumispa. Lumispa. Imagínense. Increíble. Yo me quedo sumamente sorprendida. Miren el brillo de mi rostro. Aquí. Obviamente aquí está opacado y todo. ¿No? Y aquí sí está este sumamente bien. Terzo. ¿No? Imagínense. Y eso que si uno en una semana, en la mañana y en la noche, olvídate. ¿No? Aquí, miren. Y miren el pómulo. Miren por acá. Miren el pómulo. ¿Y si hace esto? A un lado y al otro. ¿Cómo se siente la piel? Mira, acá está más terso. Aquí obviamente sí está más este... Más... ¿Más destemplado? Claro, más destemplada. Es la palabra. Más destemplada. Y realmente es increíble para mantener la belleza siempre. Y es el equipo para el cuidado de la piel más vendido a nivel mundial. De hecho, hemos vendido más de dos millones de unidades. Más de dos millones de unidades, ¿no? ¿En cuántos países están? En este momento en 51 países. En 51 países. Y ya llegó a Perú desde el 7 de marzo, ¿verdad? Sí, desde el 7 de marzo. Así es, desde el 7 de marzo. Está aquí en Perú. Este, para que ya saben que todos los que creen que todo es cirugía... No, 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 no. Se equivocaron. En New Skin. Pueden buscarlo en las redes, todo. Y van a ver todos los cambios. Es increíble realmente. Oye, un beso para cada uno de ustedes. Pero a mí, una de las cosas importantes para mí es que, aparte de siempre transmitirles de todos los momentos que paso, es esto importante porque me parece sumamente importante para todos ustedes, a todos los hombres que tienen mamás, tienen hermanas, puedan hacerles saber de esta experiencia. El video siempre estará ahí. Y también, este, y todas las chicas que vean de que no necesariamente tienen que llegar a una cirugía. Ahora ya es más práctico todo. Y este equipo se ha convertido en el equipo preferido de los hombres también. Ah, ¿de los hombres también? Claro. Ah. Porque se puede incluso entrar uno hasta la ducha con él, que si cae el agua no pasa nada. Bueno. Todos los días uno debe limpiar, tonificar, hidratar y nutrir la piel. Sí, tienes toda la razón, porque definitivamente el rostro es un tema de que tenemos que cuidarlo tanto los varones como las mujeres, ¿no? Ya más recomendado por Fernando Toro Pineda aquí, nuestro amigo colombiano. Entonces, imagínense, ¿qué más? Ya él mismo tiene la experiencia. Tenemos esta otra, que es otra molécula patentada, que se llama etocin. Y la etocin es lo único comprobado clínica, científica dermatológicamente, que devuelve los niveles de elastina a la piel, que son como unos cauchitos tensores. Esto, para los que son médicos, que nos están viendo, esto es un bloqueador antiandrógeno de HT, que bloquea los receptores de HT para evitar que andrógenos y antiandrógenos se unan y se dé el pliegue o la arruga. Así que con esta perlita, que se conoce también como oro líquido, se llama H-Lock-Trofake Sexens Ultra, vamos a aplicarla en el rostro para que ustedes vean cómo va a mejorar aún más la piel. Y luego vamos a sellar con esta hidratante, que se llama Transformation Eye, porque desde el primer momento genera una transformación dejando la losanía en el rostro, y con un aspecto mucho más juvenil. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a ver. Miremos hacia arriba. Bien. Ahora hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y esta la podemos utilizar también para el cuello y para el rostro. Ahora mírese su piel y me dice cómo la siente. Bueno, yo creo que esto es notable totalmente, ¿no? Uno que yo estoy mirándome en el espejo, como pueden ver, ¿no? Y me veo fabulosa, espectacular, la verdad. Mire aquí cómo se marca más el surco y el pómulo versus al otro lado. Increíble, totalmente anonadada. Y yo creo que todos ustedes también están viendo eso. Y miren lo que pasa, o sea, es increíble. Y todo en un ratito. O sea, es... ¡guau! Y ahora vamos a sellar el tratamiento. A ver, ¿cómo se llama? Miremos hacia arriba. Esta se llama Transformation Nine. Es de una línea que se llama Transformación. Porque desde el primer momento vemos unos cambios en la piel, pero inmediatos. Miremos hacia arriba. Ahora hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Esto es para... Del día disponer a una mujer fácilmente de 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche. Para consentir su piel. Y de esa manera irse rejuveneciendo. No es que no vamos a envejecer, sino que ahora lo vamos a hacer mucho más lento. Ahora, todos estos productos tienen una garantía de satisfacción. Y es que si en 90 días no hemos visto cambios satisfactorios, la compañía devuelve 100% el dinero. Eso es lo mejor. Esa es la garantía, ¿no? Sí. La mejor garantía. Que si el producto no funciona, o sea, te devuelven el dinero íntegro. Y lo bueno es que ustedes mismos están viendo la diferencia. Se dan cuenta que no todo es cirugía. No todo es decir, ah, no, es operación, me tengo que operar aquí, me tengo que hacer esto aquí. No, ya llegó una nueva tecnología que es con estos aparatos que son sumamente fáciles de manipularlos, ¿no? Y si yo de hombre lo hago, pues cualquiera de los hombres también lo pueden hacer. Y si aquí el señor lo hace, imagínense, ya cualquiera puede hacerlo, ¿no? De hecho, una mujer que es más aferrada al tema de belleza. Y ahora me gustaría que vean, ¿no? Cómo está este lado de mi rostro, sumamente vivo, brilloso, lo sano, no tengo el surco que tenía aquí. Miren, todo. O sea, me quedo sumamente perfecta, ¿entienden? Entonces, suave. Y, pero es verdad, eso es cita. Tengo piel de bebé, otra vez. ¿No? Entonces, eso es lo que más me gusta. Pero miren aquí, o sea, ahí está. Miren mi sonrisa. Acá solamente este lado y acá todo este lado. O sea, es increíble realmente estos productos. Son de New Skin. Así es que yo agradecida, como siempre, gracias. Toda esta información la tenemos gracias a Fernando Toro Pineda, en el cual este nos ha traído esta innovación. Bueno, hoy día han estado en el hotel, en la convención. En la convención es María Angola. María Angola, ¿verdad? Sí, tuvimos una expo donde estuvieron cerca de mil personas hoy. Ahí han estado. Yo lamentablemente no, no, todo el mundo sabe que estoy con los bronquios, así que imposible de salir. Pero gracias aquí al señor que ha venido gustosamente a practicarme estos, este, a mostrarme estos productos y hacerlos, este, y poderlos así mostrarlos a todos, a todos mis seguidores. No, miren, miren mi cuello, para este lado, todo, miren. Todo bien estiradito, liso, suave, tiene un brillo precioso. Vamos a sellar ahora el cuello. Ahora el cuello, falta sellarlo. ¿Estamos colocando la perla? Ajá, la perla, ¿no? Sí. Ese aceitito, sí. Así que ya lo saben, ya olvidémonos de las cirugías y todo, porque el que menos dice, guau, no, si es bella, preciosa, cuántas operaciones tiene. No, chicos, yo no tengo ninguna cirugía en el rostro, uno por mi edad, evidentemente, no podría tenerla, ¿no? Pero a las personas que tengan esos surquitos, las cosas ahí, de pronto no nos hacemos una buena limpieza y todo lo demás, entonces ya tenemos alternativas. Y esto no tan solo, ojo, que no tan solo es para las mujeres, también es para los hombres, porque hoy en día ya todos los caballeros se cuidan muy bien el rostro y quieren estar guapos, pues. Y es lógico que tengan los mismos derechos que uno. Si a mí me lo han hecho, me lo acaban de hacer y ustedes están viendo 100% así, al natural, el proceso que ha habido, ¿no? Que son este, uno para el cuello, ya lo saben, y otro para el rostro en sí, activar el colágeno y todo lo demás, ¿no? De que cuando tenemos 18 años, 15 años, entonces esto, y miren, y hemos quedado así rapidito, este en, este fue en 5 minutos y este en tan solo 2 minutos. Imagínense, ¿ven? Ahora hay muchas personas que están desde ya comercializando estos productos que están con registro sanitario del Ministerio de Salud peruano. O sea que están actualizados. O sea que también pueden venderlo. Sí. A todo el público. Hay un proyecto de negocio. Claro. Hay un proyecto de negocio y quienes quieran saber un poco más qué hay detrás de este proyecto de negocio, que se puede trabajar en tiempo parcial, sin dejar de hacer lo que se está haciendo, pues se pueden comunicar con Shirley y ya les explicará cómo. Conmigo o si no también la experiencia. Con News, ¿cuál es el tuyo? ¿Es quién? ¿Es mi teléfono? El teléfono de Colombia. ¿Pero el código cuál es? 57. 57. Más 57 en WhatsApp, ¿no? Más 57 310 824 53 29 con el empresario Fernando Toro Pineda. Así es que ya lo saben. Para quienes desean saber más sobre estos productos que son innovadores, muchas personas que me siguen que también tienen spa y todo lo demás. Imagínense todo lo que pueden hacer. Es increíble. Sobre todo, o sea, aparte de que te puedes comprar para ti, también puedes comprar, puedes vender, puedes hacer un negocio. Entonces ves también un ingreso para ti extra, ¿no? Pero obviamente teniendo los conocimientos adecuados para que puedas informar bien. Y qué mejor, imagínense qué mejor de la manera de que yo, así como yo lo he hecho en vivo, porque quería que ustedes también sean testigos de esta forma en que me están demostrando cómo uno puede tener la piel tersa, luminosa, más radiante en tan solo minutos. Así es que ya lo saben, queridos amigos, para cuál es el costo, porfa. Mis reyes hermosos, todo, todo eso lo van a tener ahí en el número que les acabo de decir, ¿no? También está en Nuskin, el correo puede ser, también puedo dejar. Nuskin. Es tuyo, ¿verdad? Aquí está el correo, también está en Nuskin, es Nuskin, ¿no? Pero se escribe Nuskin, con K. Nuskin. Anti-envejecimiento. Anti-envejecimiento. Nuskin. Nuskin anti-envejecimiento arroba hotmail.com Así es que ahí pueden escribirle y pedirle todo lo que ustedes desean saber. Así es que ya lo saben, no tan solo para uno, sino también pueden abrir sus negocios, tener su empresa y estar así este, y ganarse un extra. Pues aquí no le cae bien una platita de más. Pero sin jefes. Y sin jefes, no sin horarios. Uno mismo es el dueño de la empresa. Así que vamos a ponerlo a las pilas, chicos. Así es que, chicos, así le hablas a tu novia, a tu esposa, a tu mamá, a quien desees. Y, como les digo, ¿no? Esto se ha hecho delante de ustedes para que ustedes vean de que realmente estamos hablando de productos sumamente buenos, efectivos, que en cinco minutos y dos minutos hicieron todo esto. Imagínense la mitad de mi rostro y aquí también. Somos empresarios independientes y las personas que tienen SPA, por ejemplo, podemos enseñarles unos protocolos que le pueden ayudar a generar unos muy buenos ingresos para cubrir los gastos operacionales de sus negocios. Claro, así es, queridos amigos. Por eso es de que le estamos enseñando todo esto. Si ustedes ya desean saber un poco más, igualito, yo voy a decirles en unos momentos, ¿no? Voy a dejar ahí en el Instagram, en Facebook, en todas mis redes, toda la... A dónde pueden comunicarse, qué número y todo lo demás. ¿Ok? Así es que esto quedó hermoso, hermoso realmente. Y quedó bien definido aquí el robo facial, las cejas se levantan un poco. Sí, todo, todo bonita, sí. Y la textura de la piel increíble. Imagínense, sí, la piel de un bebé. Y eso que estoy con los bronquios, chicos, ¿ah? Pero a mí me ha encantado realmente todo. Quedó perfecto. Así es que ya lo saben, no se olviden que la empresa se llama New Skin. New Skin. Así que para la belleza tanto de las mujeres como ya hoy en día de los varones también, que les gusta tener un rostro bonito. ¿A quién no les gusta tener un rostro firme? Que brille, ¿no? Terzo. Y se vea mucho más joven de lo que ya es. ¿Ok? Así que les dejo un besote enorme y ya dentro de un momento les doy todos los datos. Así que sean conectados.